Amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, mi nombre es RonisterGamer y hoy vamos a jugar Grand Truck Simulator 2 Quiero agarrar uno de los viajes largos, si ya estoy en los largos, aquí ya estoy Para pasar por donde están esas curvas chidas Y después quiero también descargar un pack de mapas a ver si logro encontrar de México Porque estos ya ven que son de Argentina, Chile, Brasil y Argentina Tengo que encontrar unos acá Entonces quiero ver uno que pague chido Estos pagan 6 mil y cacho Yo creo que voy a agarrar este de 6 mil Entonces lo que voy a hacer es que voy a grabar la parte buena Y yo creo que los últimos 50 kilómetros del viaje Entonces la parte buena prácticamente nada más es ese pedazo de las curvas Entonces lo que voy a grabar, pero si está algo largo ese pedacito Han de ser como unos 5 minutos de video Entonces pues es lo que voy a hacer Por lo tanto vamos a ir primero al mapa para ver en donde estamos Y miren, estamos aquí Y vamos para acá Entonces yo creo que voy a grabar, desde aquí voy a comenzar a grabar Hasta que terminen las curvas Y acabando las curvas Hay que llegar hasta aquí Entonces yo creo que sí voy a grabar los últimos 50 kilómetros de viaje Así que Vamos a comenzarle A darle De aquí hasta donde A terminar las curvas está Pues algo cerca Entonces pues Vamos a grabar ese pedazo Vamos a encender las luces Y vámonos Ah, no he marcado en el mapa Saliendo de la ciudad Aquí hay unas gasolineras Y esta cosa tiene bien poquito combustible Miren, por ejemplo Tenemos para 337 kilómetros Y son 575 de viaje Pues ni de broma la armamos Ah, chihuahua Así que Tengo que atravesar por aquí ¿Para qué me voy a dar la vueltota? Ah, miren Ahí ven las gasolineras Ahí me voy a subir a llenar el tanque A checar niveles Y todo ese rollo A ver Y a ver a cuánto sube El combustible He estado jugando varias de ahí De hecho ya tenía unos grabados Pero la neta No me gustaron los videos Por eso no los subí Entonces ahorita A ver qué tal sale este Espero Me agrade Porque la vez pasada Como que tenía hueva de grabar Y de todos Para cuando estén viendo este video Ya va a tener como una semana Que no he subido nada Ah, chihuahua Se me barrió Como he estado trabajando Y me pasé por mucho Entonces no Y aparte No he tenido tiempo de grabar Y aparte Tenía otro video grabado De Call of Duty Pero Se me fue el internet Aquí Muchos ratos de Telmex Me lo cortaron Y Todavía no era tiempo Todavía Me faltaban 15 días para pagar Pero pues les valió gorro A ver a ver Hijo Tengo que ser más para adelante Ay me cortaron el internet Estuve como Tres días sin internet Pues no podía subir nada Y pues ya no los voy a subir Voy a grabar otros Entonces Van a ver este video Y el video que sigue Va a ser de Call of Duty A ver Vamos a hacerlo Un poquito para adelante A ver si ahí ya Ya lo dejé prendido Ya me vale gorro Todavía no No manches Tengo que ser más para adelante Todavía A ver si ahora sí ya A ver voy a apagarlo A lo mejor es porque no lo he apagado Vamos a bajarnos ¿Qué pedo? ¿Y ahora por qué no me deja cargar El combustible? Lleno no está el tanque A ver aquí hay medidor Y no hay de combustible Pero pues vamos a ver O a lo mejor me hace falta Pegarme más a la máquina No pero no creo A ver voy a poner más Al pinche parking Más a nivel aquí Bien voy a cargar combustible Y ya se hizo muy largo Este pedacito Entonces ya que estén las curvas Voy a comenzar a grabar nuevamente Ahí los veo Algunos centímetros más tarde Y pues ya voy a llegar A las curvas amigos Lo que hacía falta Era que pegáramos el camión Voy a detenerme por aquí Porque quiero tomar la miniatura A ver aquí está Voy a parar aquí Voy a brillar y Quiero tomar la miniatura Para el video Una zig se vea perrona Entonces vamos a ver Voy a tomar esta aquí Y una allá arriba Yo lo que voy a hacer aquí No me gusta casi grabar con esta cámara Aquí nada más por esto Pero si ustedes quieren Podemos Grabar con la otra Es cuestión de que lo dejen en los comentarios Así que pues vamos a darle Vamos a quitar el parking Y acelerar el camión Para que comience a subir Aquí vamos a acelerarlo A ver si Si no se sienta Ahorita las va aguantando bien Las velocidades Así que vamos a ver Que tal Sube Ya va en cuarta Y va subiendo bien Vamos a ver Ojalá y siga subiendo Y aquí si no me puedo parar Porque aquí si va a valer Chet si me paro El camión no va a aguantar Y se va a apagar Voy a intentarme salir Y como que choqueo un carro A que hora A ver si aquí se puede tomar Una de estas Igual aquí En otra curva Más arriba Voy a ver si puedo tomar Otra captura Para sacar la miniatura Vamos subiendo bien En cuarta 30 kilómetros por hora No se nos ha apagado Todo bien Todo correcto Y me metí mucho Al otro carril A ver si no me viene Uno de frente Y me da un guamazo Vamos bien Hasta ahorita No me ha pedido Bueno aquí ya me pidió La quinta Vamos a ver si la aguanta Vamos subiendo A 45 kilómetros por hora Yo digo que vamos bien Aquí ya se empezó a sentar Miren Aquí aguanta la cuarta Aquí va a comenzar A subir otra vez Vamos a ver Espero que llegue a 30 Llegando a 30 Ya la armé En la otra curva Me voy a No a parar Pero voy a activar La otra cámara Para sacar la miniatura Bueno amigos Mientras tanto Si les está gustando El video de hoy Recuerden dejar su like Compartir el video Con mis amigos Y un comentario En la parte de abajo También no olviden Suscribirse Para que Pues esta comunidad Siga creciendo Así que vamos a Seguirle dando Y Casi me salgo No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras Avanza 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 Ahí está Si la armó La armó A traigo los pinches cabellos En los ojos Y me Ya me están molestando Y no puedo ver bien A ver A ver Sube 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 Se está queriendo Sentar esta cosa Pero va subiendo bien Si broncas Vamos a ver Si aquí puedo tomar Otra captura Para La miniatura Y no se pudo Muy chido A ver Para el otro lado Hijo de Spin Floyd No Lleva la Chet Ah Fuck Hasta me atoré Con el otro vato Va a dar un reversazo A ver si A ver si no se empieza a querer calentar esta cosa Aquí ya me soltó Ah Se atoró bien ¿Por qué se atoró? Ah ya vi por qué me atoré Me fui de lado Vamos a prenderlo Vamos a aprovechar que estoy de lado A ver si Logra avanzar esta cosa Si 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 la va a armar Si la va a armar Para subir A ver si no quiere Quiere comenzar a calentarse Porque cuando chocas De frente Se comienza Según se rompe el radiador Aquí en el juego Y se apagó Vamos a recargar Otra vez en la pared Y ya le pegué Otro vato atrás No manches Ah miren Pues de todos modos Aquí quedó perrona Para esta miniatura Y vamos a aprovechar Que el otro me está agarrando Para poder subir Vamos a prender el camión Ah si Les estaba diciendo Que si se les empieza A calentar el carro Lo que pueden hacer es Sube, 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 sube Sube, 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 sube Hijo de Spin Floyd Otra vez le volví a pegar Ajá Lo que van a hacer es Avanzarle No sea lo que más Pueden llegarle de velocidad Y comenzar a trabar el Y poner el modo crucero Que diga Y ya con el modo crucero Van a lograr subir Sin bronca Si no se les va a pagar Ya eso es un bug del juego Vamos a aventar el cambio A ver si lo aguanta Y no lo aguanta esta cosa Vamos a irnos de nuevo Contra el otro Jejeje Ay es que voy a hacer Voy a ir aquí por la tierra Y ni modo Aunque lo trae en primera Voy a Nada más voy a dejar Que no se Que no se Fuerce tanto Y aquí ya en la recta Ahorita lo voy a Le voy a hacer los cambios Porque las curvas Son las que están machinas Están como que muy inclinadas Y son las que te sientan Son las que te bajan Ahí está Ya aguantó el cambio Vámonos Los recios Íbamos bien Hasta que pasó Esta cosa Minche camión Se me atravesó Ya vamos en cuarta De nuevo Ya recuperamos A ver si logramos Subir hasta los 30 Mientras ya Perdí dos bonos Por chocar Vale Chet Ya no voy a ganar Tanto como lo esperaba Ah, miren Por ejemplo Ahorita ya Ahí se ve Cuanto llevo Llevo 51.695 Monedas Entonces El próximo objetivo En el juego Va a ser comprarnos Un camión Y ver qué onda A ver cuál Es el que más nos conviene Los que yo quiero Valen 80 Yo creo que Si los juntamos O sea No vamos a tardar tanto Y Se va a pagar Se va a pagar No, si la aguantó Si la aguantó Ya aquí empezó A levantar otra vez Pero yo creo que En esta curva Se va a sentar Entonces le voy a aventar A la cuarta Porque se va a querer sentar Vamos subiendo bien Ya ven cómo se mantiene La cuarta La quinta Si hubiera valido Chet Se hubiera sentado Ya, vamos Siete minutos de video No había visto Vamos a subir Vamos a aventar A la quinta Aprovechando Que ya va más trabadón A ver si no se quiere sentar Aquí De todos modos Ya vamos a Casi llegar hasta arriba Aquí se ven las curvas Que ya no están tan inclinadas Ya no están tan machinas Como las otras A ver, a ver, a ver Sube, 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 sube Vamos a meterle la cuarta Para que no se siente Creo que nos quedan Como dos o tres Curvas más Y ya logramos Llegar hasta arriba A ver, a ver Vamos a 40 En quinta Vamos bien Aquí con este camión Por ejemplo Con los articulados Y este Yo siento que A nivel de maniobra Pues es más fácil Con este Porque los otros Luego la cola Pisa a medio carril Del otro lado Y pues ahí Te da No llegue Y a veces Se buguea el juego Había grabado unos bugs Pero ya los borré Te pegan Y te quedas como aturado Y de repente Así de mocos Que sales volando Por los aires Quien sabe que onda Ajá Pero te digo Que ya las borré Y por ejemplo Para subir con este Lo difícil es que Si se te sienta Cuesta un triunfo Verlo a despegar Y con los otros No Con los camiones grandes No Los de Creo que son de Ocho velocidades Hay uno de cinco Que corre bien machín Entonces uno se sienta Desde primera Lo logras jalar bien Otra vez Y este no Esta cosa Si se Si se sienta Ya vamos a 60 Ajá Ya es lo que les digo Que con los otros A nivel de maniobra Es el trabajo Lo cuesta trabajo Pero si se te apaga No tienes bronca El camión recupera bien Sin problemas Otra vez Uy como que Sentí que se quiso Voltear Voy más rápido Que ese bato A ver si lo logro Rebasar Y no me sale Alguien de frente A ver Vamos incorporándonos Al otro lado Y ya terminamos Las curvas Amigos Ya logramos Subir hasta arriba Voy a ver Si aquí me puedo parar Y tomar una miniatura Del juego A ver Voy a echarme Una curva Por aquí A ver si por aquí Arriba Se logra ver Algo chido Y me tengo que apurar Porque ya se me va A acabar el tiempo Por aquí Si no Yo creo que voy a Alcanzar el voladero Y va a valer Chet Si no Por aquí Está bien Están las Desgraciadas Curvas Y ya voy a quitar La cámara Y ahora si Vámonos a jale Hijo de su mecha Voy a aprovechar Esta curva Para Salir Hijo de su mother Así Se frenó Bien Llego por andar Queriendo tomar Miniaturas Ya está valiendo Chet esta cosa Vamos a comenzar A acelerar Y no va a aguantar Voy a aventarme Otra curva Así Para poder Despegar Con la Con el impulso De aquí De esta caída Vamos a salir Igual en primera Como Liz Hace rato Nada más No vamos a dejar Que se apague Y aquí ya va a comenzar Una bajadita Entonces en esa bajadita Voy a agarrar impulso Vamos a 6 kilómetros Por hora Y no te apagues No te apagues No te apagues Vamos bien Vamos bien Tú puedes Tú puedes Tú puedes Sube 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 Vamos 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 Ya voy Ya vas a llegar Ya vas a llegar Aquí ya lo vas a dar Bien machín Para que se jale chido Vamos 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 Aquí ya un cambio Una monorrecio Tercera Entonces amigos Voy a grabar Los últimos 50 kilómetros Del viaje De aquí ya los voy a dejar Y O si voy bien tendido En esta cosa Pues voy a grabar El pedacito Pero mientras tanto Con la magia de elección Nos vemos en un rato No me sirvieron ¿Viste eso? Sí Eres muy Eso pero se me iba a voltear el camión Y la logré salvar Les quería enseñar Que iba a 80 en el carrito este Y casi se me va contra la pared No sé si lo hayan visto Voy a pisarlo otra vez En esta bajada A ver si logro llegar a los 80 Y pues ya voy a cortar Y ya voy a cortar el video Hasta Los últimos 50 kilómetros A ver que tal Va A ver vamos a pisarle A ver hasta donde llega Aprovechando que está de bajadita Y vamos a meternos a mi carril Porque si no sale uno de enfrente Nos vamos a meter un mulazo Que hijo de su mecha A ver A ver A ver A ver Ya vamos 80 en esta cosa 81 82 A ver si le pega a los 90 Aunque ya va bien trabadísimo 84 llegó Ya no sube más Así que nos vemos en un momento amigos A ver que tal agarra esta curva Ya después corto También estas curvas todavía agarran 80 Nosotros que bajan más rápido Te lleva la chat bajando hasta 90 Te volteas Así que nos vemos en un momento amigos Amigos ya estamos en los últimos 50 kilómetros del viaje Nada más que ahora voy más despacio Y le estoy haciendo lo que les decía Porque choqué el camión El comión Choqué el camión Entonces Vean como va Entonces le estoy aplicando Lo que les decía Llegar unos 50 kilómetros Active el modo crucero Y así me jale A ver que si llego Se supone que Bueno a mi no me ha pasado Que se apague pues Porque aplico ese Y no se me ha apagado A ver si funciona esta vez Ya saben Ustedes la pueden aplicar Mientras tanto recuerden Si les está gustando el video Del día de hoy Dejen su like Compartan con sus amigos Y suscríbanse También un comentario En la parte de abajo Es bien recibido Así que ya saben Y pues para que me puedan Seguir apoyando con el algoritmo Para que recomienden mis videos A más usuarios Ustedes su like obviamente Y no se Traten de ver si pueden ver El video completo Y si no quieren Déjenlo reproduciendo Eso me va a ayudar Con tiempo de reproducción Para que Lo siga viendo Más personas Hijo de su pinflor Y casi me choca A ver si me lo puedo Clavar enfrente A este vato Y si pude A ver Así que pues ya saben Ya se la saben Como dirían los Malandros Va Ya casi llegamos Quedan 23 kilómetros Y ya se oscureció Algo que no había visto Hasta este video Es que las luces Son automáticas Bueno Si empiezas de noche Las tienes que prender tú Pero ya después Si se hace de día Pues solitas se apagan Y si se vuelve a hacer de noche Solitas se vuelven a prender Eso no lo había notado Hasta ahorita Quedan 12 kilómetros De viaje A ver si logro rebasar A este vato por aquí Si se va a poder Y pues no voy tan rápido Entonces yo creo que Igual y la curva De donde está Donde hay que ir a entregar Si la aguanta del camión Y ya de ahí Puro vuelo Aunque no me estacione bien Nada más lo voy a Arrimar ahí Donde está el cuadrito Para entregar Y ya A la chat Ah es aquí Miren Hay que abrirnos Por esta curva A ver si no Nos alcanza El otro camión Y hay que comenzarnos A cerrar aquí Si la armé Si la armé La armé La armé Y pues ya llegamos Amigos Vamos a hacer La entrega Se supone que es aquí Vamos a ponerlo Neutral Y con la pura velocidad Vamos a meternos Y pues llegamos Amigos Espero les haya gustado El video Del día de hoy Ya saben lo mismo Compartan con sus amigos Un comentario en la parte de abajo Y suscríbanse Porque es gratis Y su manita amputada No se les olvide Así que nos vemos En la próxima Bye Bye